Dice la brisa templada del río Tami, Tami, llegó el amor Murmura la sabía, lechusa al pasar Tami, Tami, llegó el amor Te podrá querer como tú, pronto será Y entonces tu corazón ya no sufrirá Y la noche tibia, un eco se oyó Tami, Tami, llegó el amor Tami, Tami, llegó el amor Tami, Tami, llegó el amor Te podrá querer como tú, pronto será Y entonces tu corazón ya no sufrirá Tami, Tami, llegó el amor Tami, Tami, llegó el amor Tami, Tami, llegó el amor